Hola mis queridos tubers americanistas, seguramente estarán muy molestos con lo sucedido el día de hoy en Monterrey, el arbitraje hizo una vez más de las suyas, para aquellos comentaristas, que acostumbran a ver el fútbol con lentes de fondo de botella, antes que nada una felicitación para los rayados de Monterrey, que nada tuvieron que ver con la mala decisión arbitral, seguramente ya con la mente fría podrán entender, que hay varios factores que dieron a los regiomontanos, la oportunidad de ganar este partido, como primer punto, me queda perfectamente claro, que el América se vio totalmente apático los primeros 45 minutos, donde se dieron el balón al equipo de la Sultana del Norte, por su parte hoy desapareció por completo Rubén Zambuesa, quien no aportó nada al equipo, segundo Nacho Ambriz no hizo cambios a tiempo como ya es su mala costumbre, y tercero, después del penal mal marcado, ya sabemos que nunca un jugador cambiara una decisión arbitral sea buena o mala, lo que me permite sacar la presente reflexión, Gold se hizo expulsar por reclamar y reclamar, lo mismo sucedió con Osvaldi, quien por calentarse fue también expulsado, cuando aún quedaba tiempo en el reloj, cayendo de nuevo en el mismo error, dos liguillas que te sacan por la misma causa perder la cabeza, dicen que la tercera es la vencida, y por lo mismo al término del encuentro, Ricardo Pelaez, contesto a medios de comunicación, que continuará, como director técnico de América Nacho Ambriz, lo que seguramente no le caerá en gracia a muchos seguidores de los emplumados, y tal vez tenga razón, porque iniciar un nuevo proyecto, cuando estas a unos meses de cumplir el centenario, echaría todos los planes por la borda, ya que es muy difícil que un técnico en seis meses haga campeón a un equipo, lo bueno o rescatable, es saber que ya anunció que se contratarán dos refuerzos nuevos para el centenario, solo falta saber quienes son esos jugadores, en hora buena para Monterrey, quien no, tiene la culpa del mal arbitraje, ellos cumplieron con su tarea, que era meter los goles, y así lo hicieron, soy Andrea Fuentes reportando para la red Periodismo con un pequeño análisis del partido.